Los creadores Sugumioba y Takeshi Abatako, autores de Death Note y Bakuman, llegan este 2021 con un manga que busca sobresalir por tercera vez. Pero de verdad vale la pena, acompáñame a descubrirlo, yo soy Rodri y comenzamos. Imagina que eres un chico que ha sufrido durante toda su vida y decides acabar con ese dolor, pero a punto de caer de un edificio y valer puritita verdura, un ángel de platino te salva. Bueno esa es la historia de Kakehashi Mirai, quien fue salvado por su guardiana Nase, la cual vino con la misión de hacerlo feliz brindándole amor o libertad, sabiendo que sus padres murieron cuando tenía 7 años y sus tíos lo adoptaron maltratándolo todos los días hasta este momento, lo cual sin amigos y nadie en quien confiar lo llevó a tomar esa decisión. Así que le dice, mira carnal te vengo manejando unas alitas para ser libre y para el mal de amor es una flecha roja que pone a cualquiera que achetear la banqueta por ti, así que cuál te voy a dar güerito, y así nomás por intentar, ¿puedo pedir las dos? A huevo que sí, puta que ofertón. Así que le ponen unos collares de invocación que solo pueden ver los otros portadores de ángeles, pero más al rato platicamos eso, y Mirai apreciando lo inmenso y bello del mundo comienza a sentir una pequeña luz en su vida. Nase le explica las posibilidades de su nuevo poder y que no existen actos buenos o malos para ellos, pero sí para los humanos que son motivados por la codicia, porque agárrense resulta que los tíos de Mirai fueron quienes mataron a su familia, y a pesar de no creerlo al principio, recordando a su infierno decidir a buscar a su tía y conseguir con la flecha roja las respuestas, aparte de enamorarla. Y bueno, todo concluye en que sí, ellos sabotearon el auto donde iba su familia para que explotaran a encender. La flecha hace que los dos tíos comiencen a pelear, y desgarrado por la revelación, Mirai les desea la muerte a ambos. Y madre es que la tía sí se hace la harakiri, porque con la flecha aquellos que puedan compensarle con su vida obedecerán y se irán a visitar a San Pedro. Viendo lo que hizo recordando a su mamá y una frase acerca de la felicidad, por fin entiende que él también merece estar vivo y luchar por su bienestar a pesar de su pasado. Y bueno, hizo que su tío testificara y controla uno del hotel para conseguir un cuarto gratis, pero a pesar de ser el chico más chetado, quiere una vida muy normal. Bueno, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Iná se lo acepta, pero dice que puede acabar con su tío y recuperar el dinero de su familia con un nuevo poder llamado la flecha blanca, capaz de matar a cualquier persona con solo tocarla. Pero únicamente los ángeles de nivel especial y Dios pueden otorgarlas. Recuerdan lo de que hay más personas con ángeles, pues en total hay 13, cada uno con un ángel de diferente escala de poder y que son los nuevos candidatos a convertirse en Dios. ¡A su puta madre! O sea que a partir de este día Mirai deberá cuidarse de los 12 rivales y sus ángeles que aspiran a conseguir ese poder. Pero de verdad podrá lograrlo o su vida de felicidad acabará muy rápido. Eso tendrán que descubrirlo por ustedes mismos. Así que vale la pena ver Platinum End, es una opinión positiva, vamos a desmenuzarlo. La nueva filial de producción ahí enfocada en el anime me parece que realizó una adaptación conflictuante. La razón es simple, tomaron demasiada inspiración en los trazos de Death Note hechos por Matt House. Y claro que es respetable porque visualmente podríamos entrelazar que son obras de los mismos autores. Pero pasado tanto tiempo Itakechi Uba ha elevado su estilo de dibujo a niveles muy superiores. Y me decepciona un poco que no intentaran realizar una propuesta de trazos para los personajes de un nivel comparable. Y tomaron un camino seguro. Tiene una buena justificación pero se siente la oportunidad desperdiciada. Y creo que es lo que ha desconcertado a muchos de los fans de esta obra. Ya que los personajes se ven muy sosos en algunas escenas y en otras si les dan mucho cuidado. Aunque técnicamente hablando la animación y el diseño de escenarios es un 10 en su mayoría. Pero el ser tan variable un aspecto demerita el producto completo lamentablemente. Ahora vámonos con la historia. Si bien las adaptaciones en la mayoría de los casos sufren recortes por la aceleración de su ritmo. Si dejáramos fuera el manga del anime sería algo muy aceptable. Es cierto hay partes que llegan a sentirse fugaces por no tomar una relevancia como debería. Pero fuera de ello la historia tiene grandes momentos en sus 3 capítulos emitidos hasta este punto. He visto a mucha gente quejarse. Pero creo que no comprenden aún que un panel y un diálogo no es el mismo tiempo que el uso de segundos para llegar a ese panel. Y más aún que puede extenderse todavía si es que el comentario es demasiado grande. Sumándole claro el presupuesto, el contrato con el equipo de animación, las restricciones de edad y el entorno laboral de la licencia. Todos podemos ser exigentes con un producto claro. Pero si pides algo sin tomar en cuenta lo que eso conlleva. Solamente llega a ser un comentario absurdo que pierde validez por la ignorancia del tema. Y por último la trama. Sugumioba se ve que deseaba realizar algo a la par de Death Note. Desde las reglas establecidas por un ser poderoso desconocido para el mundo humano. O que ese Shinigami diagonal ángel. Se unan a un protagonista que será abrumado por tan inmenso poder. Y responsabilidad al juntarlo con sus deseos e intentar salvarse en el proceso. Pero también el mismo sabía que debía realizar contrastes. Por ejemplo en lugar de que todo gire en torno a una sola Death Note al principio. Aquí existen 13 personas con ese poder y bajo jerarquías. Pasamos de un protagonista que por sí solo es una chingonería. A alguien que muy apenas pudo mantenerse de pie en su vida. Y pasar de tener un acompañante con deseos propios. A un aliado que busca tu bienestar. Los autores son de lo más legendario que Japón y el mundo han conocido. Y su forma de estructurar sus mundos es una locura. Si bien Platinum Ed no es el gran retorno que esperaba. Es una obra por encima de lo estándar. Y por esas razones para mi es una opinión positiva. Pero como siempre digo tú tienes la última palabra. Y así es como acaba este video chicos. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Dejenme aquí abajo su opinión. Suscríbete al canal si aún no lo estás. Y activa la campanita para no perderte todos los jueves de un nuevo video. También puedes seguirme en Facebook, Instagram y TikTok para estar aún más en contacto. Y bueno como saben yo fui Rodri. Un saludo. Hasta luego. Y adiós.